Es que se mueve el video Solo que corras es rápido Yo soy de mi Caguamita Ay caramba, yo soy de mi Caguamita Ay caramba, aunque tu guata no quiera Ay caramba, aunque la guata no quiera Ay caramba, yo soy de mi Caguamita Y serás mi mujercita Ay caramba, aunque tu guata no quiera Ay caramba, aunque tu guata no quiera Ay caramba, yo soy de mi Caguamita Yo soy de mi Caguamita Ay caramba, aunque tu mamá no quiera Ay caramba, aunque tu mamá no quiera Ay caramba, yo soy de mi Caguamita Y serás mi mujercita Ay caramba, y serás mi mujercita Ay caramba, aunque tu guata no quiera Ay caramba, aunque tu guata no quiera Ay caramba, tú serás mi mujercita Ay caramba, yo soy de mi Caguamita Ay caramba, yo soy de mi Caguamita Ay caramba, yo soy de mi Caguamita Ay caramba, yo soy de mi Caguamita